muy buenas a todos y a todas sus suscriptores por apoyo al canal bueno hoy que vamos a hacer pues hoy vamos a explicar un poquito cómo va el tema de holder vale porque es un poco rollo al principio entonces nada os muestro la pantalla esto es el holder vale así lo veréis nada más empezar lo primero que tenéis que hacer es crear una compañía le damos a new company yo tengo una creada y os sale aquí new game microsoft file simulator vale le damos a next company name pues como va a ser de cargo serpa pilot pues yo soy pilot de spain y nombre es el que queráis siente dificultad ojo con esto vale si empezáis con una cesna 152 os vais a comer una mierda vais a estar mucho tiempo o una cesna 172 g mil bueno podríais empezar con 100 mil dólares os recomiendo esta hard y con una cesna 172 g mil o quizás lo más sensato sería empezar medium o una cesna gran caravan yo voy a empezar con la cesna 172 g mil vamos a hard next y ahora si elegís la base de vuestra aerolínea no cojáis un aeródromo muy muy pequeño porque vais a tener menos trabajo va a ser un poco un poco más difícil por ejemplo que voy a me voy a pillar yo aquí tenéis el mapa pillaros uno de éstos por ejemplo estaría bien el de zaragoza estaría muy bien este santa cilia de jacalopas que muy complicado asturias por ejemplo venga va lo creamos en asturias muy bien nos dan información del aeropuerto y aquí elegís opciones de cargo el volumen de trabajo más o menos la distancia si queréis ir más o menos lejos el tamaño trabajos internos y después de aquí si queréis ir a aeropuertos grandes o pequeños yo cogería aquí en el medio porque así también vais a tener opción de volar a aeropuertos grandes vale está todo listo finish y se nos carga nuestra aerolínea bien nos aplauden ahí de puta madre muy bien primero cuando ya tenéis venir a options tenéis aquí a options y activáis esto más preference general option a no sin message vía tts porque así vais escuchando lo que os va diciendo start taxi y cosas así yo el resto bueno aquí fijaos que tengáis en euros vale y le damos a 6 vamos a hacer el test pero un mes máximo lo salvamos y este es nuestro menú cargo jobs company information virtual airline factores en construcción marketplace management y ópteo hoy nos vamos a centrar en este primer vídeo en nuestro primer trabajo aquí se nos despliega todo esto vamos a comprar información y vamos a fleet para ver nuestra floto vemos que en leas tenemos una cesna skyhawk es una 172 g 1000 con una condición del 100% vale muy bien cogemos un trabajo cargo jobs and pasen de roots a bailo el jobs y vemos lo que hay después también hay otra forma de hacer dinero que es a bailo el misiones pero por ahora no tenemos nada entonces nos vamos a bailo el cargo jobs y vemos bueno primero vamos a ver lo que podemos cargar el cargo capacity 529 vale muy bien pues tenemos que coger un todo yo acorde a esto 529 pues desde leas ver la distancia y 300 300 millas algo que se nos adapte 529 podemos hacer esta esta está muy bien porque son 100 millas y llevar herramientas 311 con lo cual nos valdría bien y tendríamos de beneficio 3500 no está mal vamos a hacer esta una vez que seleccionemos la que ya nos mola le damos a hacer yo nos pregunta hacer yo from lima papa bravo golf y es ok ok vamos a flit y le damos a cargo on board tenemos que cargar load on load cargo aquí y tenemos las tools que es nuestra mercancía que puede ser tools cualquier tipo de mercancía y le damos a cargar bien la tenemos cargada y nos dice bueno tenemos combustible para un rango estimado de 868 o sea que perfecto vale ok damos a ok vamos a ir al simulador seleccionamos la cesna seleccionamos la cesna aquí vale aeródromo de salida lima eco alfa sierra turias oviedo y arrancamos nunca desde pista vale siempre desde puerta o rampa vamos a volar esperamos a que cargue cuando elegís el tipo de aerolínea si cogeis la de la cesna ya estáis habilitados si cogeis la de la gran caravan estáis habilitados pero si cogeis otra avión vais a tener que pasar un test lo veremos en un futuro vuelo vale vale estamos aquí perfecto nos vamos a air hauler y le decimos flight use aircraft self lo vamos a volar nosotros y nos dice a donde vas pues vamos a lima papa bravo golf abraganza used aquí tenemos todo cargado ok podéis poner aquí estamos en leas turias podemos poner la puerta yo lo dejo en las position porque así no hay error acept route and flight ok seleccionamos la cesna y ahora se está conectando el air hauler con el flight simulator está conectado escuchamos esto start up and taxi mientras está esta pantalla no podemos tocar nada vale no podemos tocar nada aquí entonces pues nada nos vamos a aquí perfecto y comenzamos como siempre nuestro vuelo a ver si me acuerdo como iba esto porque hace smita ya no me acuerdo una mierda eh batería en on tanques los ambos tanques las NAV primero y vamos a meter el pump bien vale vamos esto esto y vale ahí estamos bueno tenemos que haber puesto las beacon se me ha pasado y alternador avionics ponemos ok vale detenemos y preparamos el vuelo dejarme ver una cosita y esto ahora si ahí tenemos vale bueno esto en realidad no va a ser muy necesario una cosa a ver si lo coge bien ahora vale nos centramos en el vuelo vale eh options eh viento option 3 iríamos al flight plan origin nos ponemos aquí eh eh y marco alfasierra enter runway mmm pues podría verlo aquí pues vamos a salir por la navigraf y ponemos el aeropuerto de AECO alfasierra inter que es opiado pues comparto info pues vamos a salir por la 29 rumbo 289 salimos por la 29 voy a tener que volver a leer esto ah no vale está bien vale aquí le vamos a dar new flight eh manual desde Lima Eco Alfa Sierra a Lima Papa Bravo Golf Lima Papa Bravo Golf ok perfecto eh vamos a ir directos vale y simplemente vamos a poner a ver un poquito la info del aeropuerto 29 salimos rumbo 289 heading 289 vale perfecto eh altitud ah bueno aquí seleccionamos la la pista cuando decimos que vamos por la 29 enter y listo eh aquí pondréis los puntos bueno esto ya lo sabéis los puntos permedios yo voy a poner aquí la llegada Lima Papa Bravo Golf podríamos hacerlo mucho más extension mucho más runway no vale perfecto eh vamos a ir modo NAV Flight Director activado eh vertical speed de 400 pies por ejemplo vale eh board de Asturias que siempre me gusta ver los board pues Asturias es el 112.4 eh pondríamos aquí 112.4 y está ahora esto no está sincronizando ah sí 112.4 ahora sí board de Asturias vale eh que más luces de taxi arriba bearing one vamos a poner en lab 1 y que nos muestre la distancia eh volvemos atrás y CDI lo vamos a hacer vía GPS vale sencillito bloquecito de flaps y nos vamos nos dice que salgamos vale por aquí y nos vamos para la 2 9 para tango 1 aquí aquí eh os vais a flipar con los aeródromos a los que vais a ir os van a mantener en sitios que vais a alucinar este pues me elegí bien no vi el metal pero bueno el viento lo vamos a tener de cara así que perfecto transponder lo voy poniendo en alt eh strobo aquí mientras estemos rodando llevamos las tags y luego ponemos las landing vale veo que no he puesto todavía una altitud pues vamos a poner 5300 pies por ejemplo vertical speed 400 ahí está este va a ser un vídeo del comienzo en airholder vale después si el vídeo tiene aceptación la gente lo mira se suscribe y tal pues haremos más landing esto fuera y nos vamos también dejaré mi canal de de twitch por aquí por si queréis seguirme por ahí todo eso ah importante que habla del altímetro que no lo había hecho pero bueno ahora me voy a centrar en el airholder porque fuisteis muchos los que preguntasteis por twitch como ibaijole y todo nos vamos respira live rotate positive climb y continuamos vamos a activar aquí el heading autopilot perfecto perfecto quitamos flaps muy bien y vamos a activar el nv vale que volvemos al destino muy bien vale fly plan voy a ponerle aquí deactivated yes y ahí va virando nos vamos directos al aeropuerto de destino y lo tenemos a 100 millas perfecto vale aquí tenemos asturias vamos con las herramientas que nos han pedido y perfecto voy a poner esto más a esto precioso asturias muy 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 bonito vamos a subir un pelín más vamos a dar un poquito más de chicha 600 pies no mucho porque si no esto va a reventar y ahí estamos seguimos podemos ver algo a ver si tiene cartas lima papa bravo golf enter braganza no tiene nada esto es lo que os vais a encontrar aquí tíos esto es llega y hace el chollo y búscate la vida para lo que te toque ir a un aeropuerto grande y tal pero bueno ese que acaba de estornudar es un paciente que tiene covid lo llevamos ahí y ahora haríamos nuestro vuelo como si nada y al llegar os mostraré como se descarga de forma que os cuente el trabajo tenéis la pasta y no para que volamos vale a cuánto estamos de es que no tenemos ni señal todavía ah vale estudio 5,2 millas no nos está cogiendo no sé por qué que no pilla que no pilla debería pillar aquí en el DM pero bueno tampoco es no es importante porque no vamos vamos a ahora estamos con el hauler vale pues nos quedan 100 millas para llegar ahí tenéis una visual tan chula de Asturias precioso vale pues vamos a avanzar un poco hasta vernos en el cuando estemos en el aeropuerto bueno pues ya estamos aquí a 10 millas para vosotros ha sido un ratito para mí ha sido una buena tirada y bueno estoy viendo el METAR y os comparto aquí vamos a entrar por la tenemos que entrar por la 0,2 porque viene viento del norte rumbo 3,30 velocidad 16 nudos entonces tenemos que entrar por el otro lado por la 0,2 de hecho ya veis aquí 18 nudos entonces vale vamos a ir bajando damos gas el sitio muy bonito y daremos la vuelta de hecho el aeródromo podría ser esto de aquí no está aquí ya lo veo vale perfecto perfecto vale nos vamos a heading vamos a ir virando por aquí oh mira quitamos todo y nos vamos a tomo los mandos y se acabó vale hay que trimar un poquito y esto es lo que lo que vais a ver en el holder aeródromos en la nada que van a poner a prueba vuestra capacidad como piloto vale ahí lo tenemos es que son 17 nudos y no me voy a arriesgar pues prefiero entrar con el viento de cara aunque bueno la pista parece bastante bastante grande está a 4 millas vamos trimando como se mueve esto pues mira un buen aeródromo en la nada porque tú que se son los que tienen un montón de aeródromos aquí vale por la 0-2 creo que es una buena pista joder oye si te mola lo que ves ya sabes dale al like y activa la campanita que si tiene buena acogida el vídeo pues haremos más vale esto es esto es braganza vemos la pista y vamos a ir virando no tenemos ningún tipo de frecuencia no hay board no hay ls no hay nada vale vale por el final ya bueno voy a meter un puntito de flaps y listo luces papi dos blancas dos rojas vamos bien el viento ahora lo tenemos de contra en contra viento de doce nudos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Muy bien Somos flaps Y no sé dónde están las Ah, por aquí, vale, perfecto Pues ya estamos en nuestro destino Os penalizan, ¿eh? Si os estáis preguntando si pasa algo, si te receáis mal Sí, os penalizan Vaya bugazo tiene eso, ahí están en el aire las avionetas Vale, lo de siempre Taxi Hernán, ¿no? Estrobo fuera Landing fuera Y esto en standby Continuamos Y estacionamos Camioncito de Repsol Camioncito de Repsol Y vamos a estacionar por aquí Vale Cuando nos cuenta el vuelo Importante Tenemos que apagar motores y estacionar El avión Procedemos Cortamos Nos dice que para ellos Podemos volar Podemos volver al menú de AirHoller Perfecto Phoenix fuera Internador fuera Tab fuera Y esto fue Muy bien Vale Hemos llegado Lo hemos hecho muy bien Volvemos a AirHoller Vale Entonces aquí Importante para que os cuente Venís aquí Cargo fuel Loading Unloading Cargar Vaciar Tanto carga Como combustible Vale Aquí tenemos 371 de herramientas Pues le damos a Download Y si nos pone Ya veis como pone Job completed Ok Ok Y finalizamos el monitoreo Vale Perfecto Nombre de pasajeros Fuera Landing Speed 59 Finalizamos Y ya está Y ahora ya veis en el mapa Vuestra aeronave Aquí Si venís A company information Le dais a finance Bueno Aún no sale Os saldrá Lo que habéis ganado Fijaros Fijaros El coste de la base Fueron 56.000 pavos Y aquí está Lo que habéis ingresado En los últimos 30 días 3.500 euros Que es lo que hicimos ahora Podéis venir aquí A Loans Y Take out New Loan Podéis Comprar Pedir un préstamo Y después podéis hacer Amortizaciones Pagarlo de golpe Bueno Como queráis Si queréis comprar Otro avión Pues vendríais aquí Al marketplace Tenéis dos opciones Comprarlo Venta privada Por ejemplo Aquí Si tenemos por aquí Una Cessna 152 Por 140.000 Bah Qué cara Demasiado cara Y Beach King Air Claro que es que está En Estados Unidos Entonces casi mejor Marketplace Venimos aquí A Comprarlo O alquilarlo Nuevo Que alquilar es una muy buena opción Una gran caravan Una gran caravan Una gran caravan Pues ya aquí os ponen las características Ya puede cargar 1.446 Sería un buen avión Y Yo Aquí me salen aviones Que vosotros no vais a tener Porque yo ya los he pasado Como la Kodia Etcétera Etcétera Por ejemplo Por ejemplo La gran caravan Os va a salir Es una muy buena opción Alquilarlo 160.000 Eso ya Podemos Ya hay que verlo En el siguiente tutorial Os voy a explicar Cómo se compra un avión Cómo alquilamos Los pilotos Y cómo pasamos nosotros El test Para volar Un avión nuevo Pero ya os digo Eso será en el En el próximo Va a ser en el próximo Vídeo Sobre Airhaller 2 Y este es el Este ha sido el primer tutorial Espero que Que os haya molado Y Nada Hasta la próxima Espero que la gente se suscriba Que vea mucho el vídeo Y cualquier duda que tengáis Me lo preguntáis por aquí Me os dejo mi Twitch Que podréis verme volar Casi Prácticamente todos los días Y ahí podéis Preguntarme ya Directamente Lo que Deis Así que Hasta el próximo vídeo Chao chao